y bien amigos de su canal el salvador en el campo aquí estamos y siempre queremos compartirles más detalles de lo práctico que puede ser para los que decidan crear de la raza hindú brasil los criadores de la raza hindú brasil y hemos documentado lo que muchos dicen de las ventajas de tener esta clase de ganado para los que quieren iniciar también con su ranchito una su finquita que de cual ganado sería el mejor pues algunos si ustedes preguntan les van a decir depende cuál sea su propósito con qué objetivo porque eso lo debe de tener claro quiere ser productor de leche pues entonces vamos a tener que buscar razas que se caractericen por ser productora de leche y que tengan otras características como por ejemplo que se adapten al trópico dependiendo del clima de donde usted se maneja su propósito es que sea productora de carne pues entonces hay que buscar razas que se especialicen en eso y cuando hablamos de la raza hindú brasil aquí estamos hablando de que es una raza con finalidad de que tenga un doble propósito productor de carne y productor de leche entonces se buscó en este caso que un solo animal en este caso el hindú brasil pudiera tener las bondades de por lo menos tres razas distintas el guir entre ellos el gócerat y el nelore las características buenas de cada una de esas razas pues se sintetizan en una sola y nos da como resultado la raza hindú brasil así es que repito si usted quiere el doble propósito producir carne y leche pues el hindú brasil es una muy buena opción para ello sus características le permiten tener esas esas dos finalidades de doble propósito y aquí en las imágenes pues ustedes pueden ver un poquito el fenotipo racial ya hemos hablado de sus características hay de su cabeza así como medio puntudita y sobresalen mucho sus orejas pendulosas le llaman algo que me dicen los amigos es que muchos por el color dicen saber de qué raza es un animal y aunque si puede que de repente predomine un color en algunas de estas razas fíjense más que todo en las características como decimos fenotípicas las características físicas estas que se ven y por eso es que solemos compartir eso y tratamos de que al mostrar las imágenes el animal pueda salir completito en diferentes ángulos y también pues así ustedes ver de qué raza se trata y las características que se buscan pero vamos a hablar de que en el lindo brasil predominan los colores gris se habla de gris claro gris oscuro y de color rojo claro rojo oscuro así bermejito verdad como vemos en este caso como ven en los comparativos cuando eso es una raza grande verdad es bastante grande pero el tamaño que sí es impresionante pero una de las bondades de esta raza es que es rústica para amigos por ejemplo de méxico honturas guatemala el salvador sobre todo que es donde estamos nicaragua y si nos vamos más al sur incluso a colombia somos países tropicales y en ese sentido se buscan razas que puedan ser resistentes a esos climas los climas tropicales o que de repente son climas bastante cambiantes pues esta raza es bastante adaptable estábamos investigando y ya que hablamos de que es una raza de doble propósito carne y leche alguien preguntará pero qué tan buena es la calidad de la carne de este animal o la producción de leche pues para darles algunos datos se dice que la carne pues es de muy buena calidad obviamente que es casi la compara con la número uno en carne pues sería una comparación injusta pero hablando de un promedio pues es una carne de muy buena calidad y hablando de el promedio de leche no conseguí el número en botellas pero se los puedo decir en litros es de 8 a 15 litros por ordeño es el promedio de 8 a 15 litros hay quienes nos dicen bueno vaca queda menos de 10 10 10 litros o 10 botellas pues no es vaca es cabra eso ya es cosa de cada quien pero eso es el promedio de 8 a 15 litros por ordeño hemos dicho que tiene muy buena resistencia y su doble propósito hablando un poco de las características físicas por ejemplo hablando de ver sus piernas delanteras traseras sus aplomos por ejemplo usted podrá ver que son largos musculosos separados pero bien aplomados con hueso fuerte espaldas largas oblicuas bien cubierta de músculo se ve que si estuviera armadito podríamos decir que se inserta armoniosamente el tórax en lo que son los aplomos pues hay que verla de frente y lateralmente a las patas delanteras no dice las manitas ahí las pezuñas deben estar ubicadas paralelamente a los hombros para que tengan un buen soporte y estabilidad en el movimiento en la parte de atrás pues piernas anchas con buena cobertura muscular y ahí la parte bueno vamos a decirlo así con nalgas bien pronunciadas piernas aplomadas y separadas y hablando de los aplomos igual también tienen que estar bien colocadas simétricamente rectas y todo bien adecuado estas son algunas características físicas en caso de los machos se dice que el prepucio debe ser recogido dirigido hacia adelante con buenos músculos retráctiles para el soporte de la mucosa hablando de los ombligos pues tiene que ser de medio a largo en el caso de las hembras pues de conformación y desarrollo normal y las ubres de volumen medio recubierta por piel fina y sedosa así que son algunas de las características que podemos dar del indobrasil y ustedes pueden ponernos más en las cajas de comentarios y 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